Arián Azcúa tiene 23 años. Es estudiante de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y fue noticia no sólo porque su trabajo fue el ganador de un concurso, sino también porque ese diseño, la copa que ganó San Lorenzo de Almagro, llegó hasta el Vaticano. Estuvimos con Arián y nos contó cómo fue ese recorrido. Esto es por un concurso que realiza una empresa de camiones. Lo que hice fue idear más o menos lo que era la copa y la envié a este concurso. De ahí salían cinco finalistas y después el ganador, básicamente. ¿Qué cantidades de proyectos se presentaron? Fueron un poquito más de 50 proyectos y fueron cinco los finalistas que llegaron a la etapa que tuvimos que ir a Buenos Aires y defender la copa, lo que era el proyecto. ¿Y cómo, en qué te inspiraste para realizar el trabajo? Bueno, básicamente la copa, lo que es la parte de adelante de la copa, en sí es la idea de representar la copa en sí. Y de costado se puede ver lo que es la pierna de Miguel Sánchez, que es lo que lleva el nombre del torneo. Porque la idea era unir la herramienta más importante que tienen las dos disciplinas, tanto el atletismo, que representa a Miguel Sánchez, y el fútbol, que es lo que es el torneo. ¿Qué significa para vos haber ganado este premio? La verdad que muy contento, la verdad es muy lindo. Uno siempre tiene esperanza cuando lo manda de ganarlo, pero cuando te dicen que ganaste es un momento de mucha alegría. La copa es de aluminio, y además de ganar este concurso, Ariane obtuvo como premio un viaje a Italia y una beca en la UBA. Este talentoso estudiante de la Universidad de Mar del Plata hubiese preferido que el torneo lo gane River, pero fue gracias a San Lorenzo, campeón, que la copa que él mismo creó llegó hasta las manos del propio Papa Francisco. ¿Fanático del fútbol? Sí, sí, la verdad que sí, de River, no soy de San Lorenzo, pero bueno, la verdad muy emocionante. Y la copa llegó a manos de nada más y nada menos que del Papa. Sí, sí, la verdad que eso fue lo que coronó, digamos, toda la emoción, ¿no? Porque no sabía que iba a ganar San Lorenzo y encima que la gane, que la lleve al Papa, la verdad que es muy lindo. Te tocó un momento histórico ideal. Sí, sí, la verdad que fue lindo, sí. ¿La primera vez que diseñabas algo así? Había participado del concurso dos ocasiones anteriores, pero no había llegado a presentar un buen proyecto. Y esta vez tenía un poco más de tiempo y bueno, y sí, me salió mejor. ¿Satisfecho con el producto? Sí, sí, la verdad que sí, yo estaba, me cerraba bastante la idea cuando había mandado, tenía mucha esperanza de ganar esta vez, mucha fe. Estás estudiando diseño, ¿en qué año estás? En tercero. ¿Tenés esperanza? ¿Qué vas a seguir haciendo? Y ahora vamos a meterle más al estudio, porque esto es un incentivo para la carrera y la verdad que, bueno, hay que meterle ahora.